escucha ya están aquí los tamales ven ven ahora mismo por ricos tamales calientitos pide aquí los tamales que más te gustan mira nomás están deliciosos hechos con amor si ya te llegó el olor ven ven que te traemos el mejor sabor tamales ya llegaron los tamales te estamos esperando que tú y yo nos vemos